Claro que estoy jodido, ¿cómo no voy a estar jodido? Pero sí que es verdad que no siento miedo, no he sentido miedo nunca de perder un trabajo. Te puedo decir que me encantaría entrenar todos los días de mi vida, todos, porque es lo que más me gusta, pero temor a perder un puesto de trabajo no he sentido nunca porque, entre otras cosas, entiendo que me condicionaría para tomar decisiones, me condicionaría mi estado de ánimo. El estado está, de hecho, en Vitoria con Miquel Sánchez, que es un médico con una reputación grandísima y cuando lo valore podréis saber todo. Yo no puedo decirte nada porque desconozco exactamente cómo está.